Y como estamos trabajando con programación en C, también podemos hacer funcionar esta matriz HUG12RGD32x16 con un microcontrolador PIC16F628A, por ejemplo. En el video anterior yo mostré cómo la controlábamos y hacíamos cosas un poco más interesantes con el SP32. Sin embargo, con un humilde microcontrolador PIC también la podemos hacer funcionar. Obviamente nada complejo, pero es interesante que sí se puede hacer. Este es un PIC16FS28A, este es un cristal de 20 MB y no tiene nada más. Tiene la alimentación de 5 voltios y aquí lo vemos funcionando, mostrando un mensaje de hola mundo. Como vimos en el video anterior, trabajando con el SP32. Y como el lenguaje CS++ es un lenguaje de programación multipropósito, podemos programar también cualquier otro microcontrolador, como por ejemplo el microcontrolador PIC. Y para hacerlo, yo voy a mostrar cómo lo hice con el MPLAB. Y bueno, van a ver ahora cuando pasemos a la compu, que es el mismo código que utilicé para el SP32. Bien, es el mismo código, con mínimas adaptaciones, pero no deja de hacer C y también como lo hice con NIPLE. Bien, pero bueno, ahora pasamos a la compu y te muestro cómo lo hice. Y también me basé en la misma hoja de cálculo para generar el arreglo de valores. Bien, entonces, ahora te voy a explicar cómo hacer esto con un microcontrolador PIC16F628A. Y bueno, esto es muy sencillo. Más que nada si viste el video anterior en donde hice trabajar a la matriz con un SP32. Y como te comentaba, el lenguaje C, C++, es un tipo de lenguaje de programación que es multipropósito y es adaptable a todo tipo, o creo yo, a todos los microcontroladores. Siempre y cuando se tenga el IDE y las herramientas para compilar, etcétera, todo lo necesario. En este caso lo que hice fue simplemente traer el código que utilicé en el SP32. Que es un microcontrolador de la marca Expressif. Este mismo código en donde gestiono o administro la exposición de estos datos en la matriz. Los bits de este arreglo yo los reparto con esta función. Lo voy distribuyendo. Te recuerdo que, bueno, por si no viste el video anterior. La matriz trabaja con un arreglo de registros de desplazamiento. Que se llaman unos chips. Que reciben información con determinada sincronía o sincronismo. Y van sacando esa información a determinada velocidad y en determinados instantes. Para hacer un trabajo de multiplexado. Acá no estoy utilizando ninguna librería, ni biblioteca, ni programa prefabricado al cual le tenga que meter datos, o instanciar objetos, ni nada de eso. Simplemente es código puro en el que saco bits en el momento indicado. Que están contenidos dentro de un arreglo. Y ese arreglo, como expliqué en el video anterior. Está compuesto por valores, por elementos, cuyos valores se basan en lo que uno escribe acá. Acá yo en esta hoja de cálculo estoy representando lo que quiero mostrar en la matriz. Entonces lo que hace esta hoja de cálculo, por si no viste el video anterior, que te lo recomiendo. Lo que hace es agrupar estos puntos que son los que yo quiero que enciendan en la matriz. Los agrupo acá, en bytes. En números binarios, para que se entienda lo hice de esta forma. Entonces, estos 8 que están acá, estos 8 puntos, o LEDs que quiero que estén apagados o encendidos, se convierten en un número binario. Acá, ¿no? Y a su vez, lo traduzco con una fórmula de esta misma hojita de cálculo, en su correspondiente valor hexadecimal. Y así hago con todos los bits, o bytes, ¿no? Voy convirtiendo esto que se ve acá, en este número que está acá. Bien, todo esto gracias a esta fórmula que está acá arriba. Bien, esta formulita, ¿no? Entonces, esta formulita hace que se aglutine esta información, estos bits, en esta casilla, todos juntitos de esta forma, ¿no? Bueno, yo esto lo expliqué con todo detalle en el video anterior. Gracias a esta hoja de cálculo, entonces, genero un grupo de valores, acá, en hexadecimal, o acá, en binario. Por ejemplo, en hexadecimal, yo esto lo copio. Y si lo pego en un bloc de notas, tengo todos los valores ordenaditos en el orden que a mí me conviene para el arreglo, ¿no? Y lo mismo si lo copio acá en binario. O sea, todo lo que yo voy dibujando acá, plasmando acá, que es lo que quiero yo que visualmente sea representado en la matriz. Y ahora estamos hablando de algo estático, ¿no? Porque, como también mencioné en el video anterior, esto se puede vincular a variables o a algún enmascaramiento para hacer una exposición de la matriz más dinámica, en donde haya números que cambian, o imágenes, animaciones me refiero, etc. Pero bueno, acá estamos, para entender cómo hacer después cosas más complejas, primero tenemos que entender cómo funciona de forma estática. Y en realidad pasa eso. Simplemente se organiza la información en un arreglo. Y acá, por ejemplo, en binario, si esto lo copio, y acá lo pego, ahí están todos los datos en binario. Y eso es lo que está contenido dentro de este arreglo, que puede ser en hexadecimal, en binario, o incluso en decimal. Entonces, simplemente lo que sucede es eso. Lo que yo quiero plasmar, se convierte en un grupo de valores, que están contenidos en elementos dentro de un arreglo. Y ese arreglo es el que genera las imágenes, ¿no? Y yo acá lo que hago es administrar la salida de esos datos, y si quiero que enciendan en rojo, en verde, o los dos a la vez. Y tiene tanta portabilidad y es tan adaptable a toda la programación en CS++, que este mismo código yo lo adapté para que trabaje un PIC16FS28A. Que tiene que ver con eso este video, justamente. Entonces pasamos del video anterior de trabajar con un SP32, a trabajar con un microcontrolador PIC16FS28A. Que es a modo informativo, porque el PIC en realidad es muy limitado. Por lo menos este PIC, ¿no? Y mucho no se puede hacer, pero te quiero demostrar que este código funciona perfectamente en cualquier microcontrolador. Sí, fíjate que acá está bueno el arreglo, con los valores. Acá está bueno la inicialización del microcontrolador PIC. Los fuses, los famosos fuses. Estoy utilizando un cristal de 20 megas. Acá fíjate que utilizo lo mismo DEFINE, para identificar los pines de salida del PIC. Acá estoy declarando y definiendo el arreglo. Acá, bueno, estos bits que son los que utilizo después. Estas variables, perdón. Y acá lo que hago es, bueno, inicializar con los TRIES, configurando los registros TRIES. Le decimos al PIC cuáles son entradas, cuáles son salidas. Qué patitas son entradas y salidas. Acá inicializo todo en cero. Y bueno, me voy moviendo por la matriz en orden. Entendiendo cómo trabajan los registros de desplazamiento. Para mostrar la información que quiero, en el orden que quiero. Sí, y acá sucede, es exactamente lo mismo. Este programa, que bueno, voy a dejar para que lo descargues acá abajo. En la descripción del video. Pero es lo mismo que pasa acá. Es exactamente lo mismo. Cambian algunos detalles. Por ejemplo, este DELAY. Acá se expresa de esta forma. Pero es lo mismo. Está en la misma ubicación. Es prácticamente el mismo código. Pero bueno, es muy interesante. Que sea tan portable y tan funcional. Y sin utilizar, como te decía, librerías o archivos extra. Acá, ¿no? Archivos encabezados, archivos complementarios. Está todo en el mismo código. Y son, en este caso, 95 líneas. Como vemos acá. Y fíjate que, todo esto, bueno, yo lo compilo. Y, bueno, me ocupa el 35% de la memoria. Del PIC 16FS28A. O sea que ocupa bastante espacio. Pero bueno, lo estamos haciendo en C. Y prácticamente copiando y pegando el código que usamos en el SP32. Gracias a estas herramientas. En este caso, el ID 6.15. Que también es gratuito y legal, obviamente. Bueno, genero el programa para el microcontrolador. Y para poder exponer lo que yo quiera. Y también lo hice con Nipple. Que Nipple es un entorno de programación visual. Que es este. Que lo que hace Nipple es generar un archivo Assembler. Por ejemplo, acá está lo que genera Nipple. Este es el archivo de proyecto. El NPL y el Assembler. Que genera Nipple es este. Este Assembler lo genera en base a estos dibujitos. Y yo en estos dibujitos, lo que hago es exactamente. En este diagrama de flujo. Para llamarlo con más propiedad. Lo que hago es este mismo programa. Tengo que poner algunas cosas en distinto orden. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, Nipple, en base a mi diagrama de flujo. Genera un Assembler. Que es el Assembler primitivo. Que utilizaba antes el microchip. Pero totalmente funcional. Entonces lo genera. Y yo con este Assembler. Produzco el hexadecimal. Que es el que grabo en el microcontrolador PIC. Entonces. Lo que hago con Nipple es eso. Y acá. También este lo voy a dejar para que lo descargues. Si es que usas Nipple. Pero bueno. Esencialmente hago eso. Utilizo el mismo microcontrolador. Fijate como tengo distribuidas las salidas. Esto es bueno. Muy informativo. Porque bueno. Lo ves acá. Igual. Cuáles son los bits. O sea. Los pines del PIC. Que si agarras la hoja de datos. Acá están. ¿No? Entonces este mismo microcontrolador es este. Que está acá. Y acá. Es donde tengo identificados. Identificadas todas las salidas. ¿No? Para el conector HUB12. Que en realidad el conector es un IDC. Pero el protocolo es HUB12. ¿No? Entonces bueno. Acá tengo la configuración. Utilizo cristal de 20 megas. Porque si no es muy lento el micro. Acá están las salidas que utilizo. Y lo que hago acá al principio es. Justamente definir cuáles son. Cuáles son. Con sus correspondientes nombres. Y qué rol le doy a las patitas. Y entradas, salidas, etc. Y esto hace Nipple. ¿No? Permite programar el microcontrolador. Con diagrama de flujo. Si usas Nipple. Bueno ya debes entender un poco. Qué es lo que hace esto. ¿No? Las condiciones. Los bits. Los cambios de estado. Por ejemplo. Estos dos milisegundos de acá. Son. Justo estos dos milisegundos que están acá. Bien. Que son. Estos dos milisegundos que están acá. Es todo en estas tres tecnologías. ¿No? Arduino IDE. Por llamarlo de alguna forma. Arduino IDE. MeptLab. Y con Nipple. ¿Sí? ¿Qué más? Y bueno. Es todo. Fíjate. Esto que está acá. Por ejemplo. Es esto que está acá. Y todo esto que está acá arriba. Que es. La distribución fila por fila. De los bits que corresponden. Es el trabajo. A ver si esto. Como era el zoom. Vamos a darle. Ahí ves. Entonces. Todo lo demás. Es lo que tengo acá. Desde ahí ves. Todo este grupo de elementos. De dibujitos. Corresponde. A todo lo que pasa. Acá. ¿No? En el programa. Acá. Esto. A esta parte. Y así mismo. En el MPLAB. Tenemos un BootMain principal. Que en realidad. En Arduino IDE. Pasa lo mismo. Pero Arduino IDE. Te permite. Determinada abstracción. Para no programar. Por ahí. Con tanta profundidad. Muchas cosas. Pero acá. Lo que hace. La función principal. El BootMain. Esto que hago acá. Es lo que hago en el BootSetup. En Arduino IDE. Que es esto que está acá. Esencialmente. ¿Ven? Y después. El While. Uno. Es el bucle infinito. Que corresponde. A el BoyLoop. En el Arduino IDE. Y dentro está. Está la misma. Línea de código. ¿No? Pero bueno. Seguramente. Se entiende. No es muy complejo esto. Y si no se entiende. Bueno. Te invito a que veas. Parte por parte. Que lo analices. Incluso. Que te puedas. Ayudar de la Inteligencia Artificial. Que es muy útil. A mí me ayudó bastante. Para hacer. La hoja de cálculo. Por ejemplo. Yo gracias a la Inteligencia Artificial. Pude hacer esto. Con mucha facilidad. ¿Qué más? Bueno. Eso. Y acá. Por ejemplo. Vamos a darle el zoom. Normal. Ahí está. El 100%. Y acá. Y acá. Y acá. Como no uso arreglos. En Nipple. Bueno. Nipple. En realidad. Me. Es un poquito más incómodo. Porque. Así como Nipple. Trae. Dispositivos. O cosas ya. Prediseñadas. Para generar código. Más fácil. Bueno. No trae un módulo listo. Para trabajar. Este tipo de matrices. Entonces. Uno lo tiene que ir armando. A mano. Y lo que sí tuve que hacer. Es como no utilizamos arreglos. En Nipple. Sí podemos utilizar tablas. Entonces tuve que venir a declaración. Generador de tablas. Y hacer una tabla. En donde meto todos los valores. O sea. Que todos estos valores. Que están acá. Que los produje. De esta manera. Fácil. Todos esos valores. Están contenidos. En esta tabla. Que está acá. Entonces ahí están ubicados. Todos los valores. Y bueno. Acá está la administración. De esta variable. Que es el puntero. Del índice. Y. Y extrayendo los datos. De acá. De este arreglo. Que está en una tabla. Es que consigo. Administrar las salidas. Del microcontrolador PIC. Para generar. Ese texto. En la matriz. Así que bueno. Esto lo dejo también. Para que lo descargues. Y nada más. Así que. Eso. Dejo la información. Para descargar debajo del video. Y bueno. Nos estamos viendo. En un próximo video. Ojalá que te sirva todo esto. Si necesitas hacer algún trabajo. Similar. O código. Lo que sea. Te puedes poner en contacto conmigo. Y seguramente. Alguna alternativa. O algo te voy a ofrecer. Así que bueno. Gracias por ver estos videos. Un saludo para todos. Un saludo. Chao.